El español, por su bella, tiene un punto subversivo El francés, aunque se empeñe, no tendrá tal adjetivo Su olalá no me interesa, con su chico yo no me abrumo Despedida la francesa no es igual que bomba de homo Que si tantas libertades, que si tanta marseñesa, que si toma del Bastilla Pues no me gusta el francés, yo prefiero la francesa, aunque sea el Tortilla Cantemos un, dos, tres, un pan de la pancilla Me refiero al gentilicio, que el idioma bien me suena Y si me refiero al vicio, no lo haré a boca llena La francesa y su yeté, sin embargo, me desquiciera Y yo solo digo a Germán, quien tuviera tu franquicia Que si tantas libertades, que si tanta marseñesa, que si toma del Bastilla Pues no me gusta el francés, yo prefiero la francesa, aunque sea el Tortilla Bueno, fuerte para terminar ¡Sus, dos, tres, un pan de la patria!